Hola, bienvenidos a FotoGamer Hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Aquí tenemos mesa y aquí tenemos un sillón nos vamos a sentar a ver por un momento a ver como se ve Tawachi A mi me gusta este mod Hola, bienvenidos a un nuevo video o con una intro así nos mola arena y me estoy dando cuenta que para donde tu te mueves hay sofá también Bueno, vamos a bajarnos y lo mando a fuera y aquí tenemos un coche y ya lo vamos a poner lo vamos a poner ya lo vamos a poner ya normal como siempre primera persona lo vamos a poner y 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 bueno no hay nada más y a ver esto que es en decoración papel 3D a ver que es esto y 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 a ver y y y y y y y y y en la persona por delante y bueno hasta la próxima adiós bye bye